Iba montado en su foco Le informaron que en su casa Casi a diario había un entierro No más pensaba y pensaba No se explicaba el asunto Otro trago se aventaba Regresaba al mismo punto ¿Cómo es que había tanto entierro? Si no había ningún difunto Apurando a su caballo Con las espuelas de hierro Iba llegando al corral Que estaba bajando el cerro No pudo ordeñar la barca Porque se mamó el cerro Casi llegando a su rancho Macargo tomó un atajo Abrió la puerta de atrás Se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano Sentía que le hervía la sangre Le cortó los dos al vato Al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo Es todo tuyo Es todo tuyo El compadre Maldiciendo a su mujer Macario se fue Para el cerro Mentándose la compadre Aquel que le puso el cuerno Supo que de los amigos El mejor siempre es el perro El mejor siempre es el perro El mejor siempre es el perro